A menos de dos meses de realizarse las elecciones presidenciales, el Tribunal Supremo Electoral busca tener listos todos los detalles entre los que están los centros de votación y es por ello que firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación. Que comprende 1.465 escuelas, de un total de centros de votación de 1.595. El titular de Educación asegura que pondrán a disposición todas las escuelas para que el TSE tenga todo listo para el domingo 3 de febrero. En las escuelas se desarrollan los cursos de capacitación, se desarrolla el mismo evento electoral, la transmisión de datos. El presidente del Tribunal Supremo Electoral asegura que el ente colegiado se ahorra una buena cantidad de dinero con el apoyo que recibe del Ministerio de Educación. Hemos ido bajando los arrendamientos de locales y eso implica también gastos que estamos disminuyéndole en el presupuesto del Estado gracias a la colaboración que nos brinda el Sistema Educativo Nacional, el Ministerio de Educación. Las escuelas serán entregadas al ente colegiado 48 horas antes de las elecciones y devueltas al MINED 24 horas después de realizados los comicios. William Aguilar, Telenoticia 21.